muy buenas noches mi gente que tal como están mi querida gente del canal de iván tu amigo desde Apasto Peque en el departamento de San Vicente nos encontramos esta noche pues nos andamos de las fiestas comunales que arrancaron el día de ayer hubo un toque de orquesta de un grupo musical que se encontraba acá pues invitamos a ir conmigo y en esta oportunidad pues nos encontramos acá de alguna manera en el parque central de Apasto Peque llevándole, hijo podemos hacer un paneo de lo que nos funciona mira aquí, el campo de la feria, eso es así y pues como decir, Apasto Peque se viste de gala cada noche por dos semanas tengo entendido esto es imparable, mañana va a tener orquesta que nos va a avisar de tengo entendido de lo que es activo con plan y pues dándole gracias a Dios por que nos permite alcanzar un año más y fiestas patronales en mi bello Terruño, El Salvador precisamente en Apasto Peque en el departamento de San Vicente nos encontramos aproximadamente como a una hora desde San Salvador y es un bello municipio en el cual se destaca por su patrimonio artesanal, artístico y sobre todo cultural les deseo lo mejor a cada uno de mis suscriptores que van a ver este video y pues les deseo lo mejor desde la bella ciudad de Apasto Peque en mi bello departamento de San Vicente bendiciones, hasta la próxima